Entendréis perfectamente que hace muy pocos años, cuando tan solo tenía 17, fundó su primera compañía, IOS. Es una compañía que formó parte de lo que denominamos Cloud Computing y que obtuvo algunos reconocimientos, como por ejemplo, el Premio al Innovador del año 2011 por el MIT o el Premio Impulsa Empresa en el año 2010. Ha publicado tres libros. El primero, Está todo por hacer, en el año 2010, que para que os hagáis una pequeña idea, estuvo durante más de 10 semanas entre los libros más vendidos aquí en nuestro país, en España. Publicó también optimismamente en el año 2012 y tenéis una idea, pero aún no lo sabes, con Amat este mismo año, en el 2013. Es un chico que podemos ver habitualmente en los medios de comunicación, sobre todo en la radio, que podríamos decir que es una de sus grandes pasiones. Ha sido colaborador de programas de radio en Cataluña Radio, en RAC1 y también él presenta un programa de radio en Penta, que es el único que podemos encontrar en las ondas que se dedica exclusivamente, 100%, al mundo del emprendimiento. No solo la radio, también la televisión dirige un espacio semanal dedicado justamente a esto, a los emprendedores. Otras características del siguiente ponente, pues podemos decir que es conferenciante habitual, que es el profesor más joven de ESADE, tiene tan solo 25 añitos, y es coacher en el programa Emprendo con Vodafone. Con todos vosotros, Pau García Milá y su poder de las ideas. Bueno, con una presentación así, será complicado mantener el... Muchas gracias, gracias por venir y especialmente también gracias a Vodafone por dejarme ser parte de esto. A mí me gustaría, en no más de 40 minutos, intentar reflexionar un rato sobre las ideas, pero sobre todo las ideas desde aquí, porque es muy fácil comprar un libro americano y darse cuenta de que todo es facilísimo, de que para triunfar solo hay que sumar A más B más C y nos da el éxito. Para bien o para mal, yo creo que nos ha tocado al menos empezar a emprender desde un país donde si algo malo tiene a la hora de emprender es que directamente el emprendedor está un poco salvado, porque el empresario es el malo y él hasta hace poco era como una excepción, pero cada vez más se está acercando a vamos a parar de hablar de emprendedores y empezamos a hablar de personas como tal empresas. Así que estamos volviendo a lo peor de lo peor de la sociedad. Y esto debería no ser un freno. Yo tengo una idea, la quiero empezar y voy a no parar hasta que directamente la idea pueda triunfar. Resulta que cuando hablamos de las ideas hay quizás tres cosas que para mí son claves cuando tenemos que decidir entre empezar una idea y llegar hasta el final o dejarla en medio. Y veréis que una de las claves es especialmente difícil en un país donde no hay la colaboración del entorno necesario. Llegaremos. Si tengo que plantearme de dónde sale la necesidad de emprender o al menos cuándo yo me planteé emprender probablemente fue a partir de experiencias que yo mismo viví. Probablemente fue a partir de lo que vi en mi casa. Y es curioso porque el primer recuerdo que tengo sobre alguien que emprendía y el primer recuerdo que tengo de mis padres cuando yo era pequeño, ahora diréis, no tienes recuerdo de los primeros cinco años de tu vida. Es cierto. El primer recuerdo que tengo, yo tenía cinco años y estaba sentado en una mesa de un restaurante y mi madre estaba sirviendo pizzas. Yo esperaba. Y me daban pizza. No la que sobraba. Muchos amigos míos me hacen la misma broma. Dicen, bueno, eres catalán. Seguro que lo que sobraba era lo que alimentaba a los hijos. No es cierto. Pero lo que sí que es cierto es que tanto mi madre como mi padre son arquitectos. Y el primer recuerdo que tengo es cuando ellos montaron una pizzería. Y resulta que ese recuerdo es de 1992 cuando hubo una, bueno, voy a decir una crisis, una mini crisis comparado con lo de ahora en el mundo del tocho y de la arquitectura. Así que dijeron, ya que lo que queremos hacer no lo vamos a poder hacer porque no hay trabajo, vamos a hacer algo que sepamos hacer. Lo que querían era trabajar de lo suyo. Lo que sabían era hacer muchas cosas. Y dentro de las cosas que sabían hacer, los amigos de mis padres les decían, Marta hace unas pizzas buenísimas. Yo lo certifico. Así que se pusieron a montar una pizzería y la verdad es que les funcionó. Les funcionó y de hecho vendieron muchas pizzas, tantas que al final, al cabo de tres años, pudieron volver a empezar con un mini colchón para poder arriesgarse a hacer lo que realmente les apetecía. Con lo cual, cuando alguien me preguntaba a qué se dedicaban mis padres con seis años, yo sin ningún tipo de dudas decía hacen pizzas. Y daba igual los diez años anteriores que habían dedicado a estudiar en la carrera, en el máster y en sus trabajos particulares, porque en ese momento su experiencia emprendedora era otra. Y era otra que habían tenido que empezar para hacer alguna cosa que básicamente les permitiera vivir. Con lo cual, si tuviera que resumir qué es para mí emprender o incluso el mundo de las ideas, diría que es la capacidad de transformarse, porque las estadísticas hablan por sí solas. Igual que es más... Estadísticamente, es más posible que muramos yendo a comprar lotería que no que nos toque la lotería. Es relativamente más posible que tengamos un accidente o nos pase alguna cosa o nos asesinen en medio de la calle en la dirección hacia el puesto de loterías más que que nos toque el premio que vamos a comprar. También es mucho más posible que fracasemos siete veces seguidas antes de tener éxito emprendiendo que no que triunfemos a la primera. Si triunfamos a la primera, seremos afortunados antes que emprendedores. Si triunfamos a la 32ª, seremos emprendedores y relativamente gafes, porque la estadística dice que uno de cada siete proyectos triunfan y el resto se queda en un limbo donde algunos fracasan y algunos simplemente continúan los buenos años. Alguien podría irse ahora y decir he salido mucho más desmotivado de lo que he entrado y es cierto, pero quizás partiendo de esta base y para mí lo más importante que es partiendo de ser realistas, creo que podemos empezar a ver si hay algo bueno o al menos en este momento y en este lugar para emprender. Yo siempre digo que quizás el momento donde se empezaron a tener buenas ideas en el mundo fue cuando se empezó a pensar que no quedaban ideas por tener. Hay esa gran anécdota que se repite en todos los cursos de emprendeduría cuando el director de patentes de Estados Unidos en 1898 dijo ya no queda nada más por inventar. Dijo ya todo lo que se podía inventar ya está inventado, con lo cual hizo una recomendación mundial a los emprendedores, una de las personas que más autoridad tenía para hablar de emprendeduría, diciéndoles no os machaquéis por inventar nada porque prácticamente se lo ha inventado. Lo dijo en un año donde no habían prácticamente coches, no habían aviones, nadie nunca había volado y especialmente no había ni teléfonos móviles ni Facebook ni ningún satélite ondeando la Tierra. Pero en cambio él dijo ya no queda nada por inventar. Es curioso porque no solo se equivocó sino que se equivocó mucho más de lo que se imaginó porque todos los grandes inventos de la historia que han durado hasta hoy se empezaron a inventar en 1899 que es un año después de que ya no quedara nada por inventar. Quizás no puedo acordarme cuando me contaron este ejemplo pero lo que sí que me acuerdo es lo que vino después. Un señor en la escuela cuando nos contó esto nos dijo esto demuestra que nadie sabe nada. Y yo me quedé con esta frase y si hoy me tuviera que tatuar algo en el cuerpo después vendrá Joseph Hagram y entenderéis bien lo que es tatuarse de verdad. Yo si tuviera que me pondría algo pequeñito relativamente en un sitio que no se viera pondría nadie sabe nada bien más a la que no se note mucho. Bien ¿por qué nadie sabe nada? Porque creo que la mejor base para emprender tener ideas y triunfar con ellas es partir de la base de que nadie sabe nada y que nosotros estamos dentro de ese nadie gigante que no sabemos nada pero tampoco saben nada los que van a juzgar las ideas ni los que nos las van a escuchar ni los usuarios inversores o patrocinadores. Al final lo único que podrá juzgar las ideas será el tiempo así que cualquier persona que se atreva a juzgarlas probablemente se equivocará. La historia nos da miles de ejemplos Internet fue pensado por Tim Berners-Lee diez años antes de que acabara siendo una realidad durante diez años este señor tuvo en la mente una idea que decía voy a crear una red para crear documentos claro yo me pregunto ¿qué debían decirle las personas a quien le contaba la idea de Internet diez años antes? ¿le decían tienes delante el invento que más impacto económico tendrá en la historia de la humanidad? Seguramente no él solamente publicó un artículo hace años donde decía me dijeron que esto no tenía ningún futuro y de ningún futuro a que nadie en toda la historia de la humanidad haya inventado nada que tenga un impacto económico más grande a lo que tú estás pensando hay un paso y ese paso es ser capaz de perseverar y decir mira al final ok gracias por vuestros consejos yo creo que lo voy a montar este señor lo hizo igual que insisto podríamos estar hasta las seis de la tarde encontrando ejemplos personas que decidieron empezar y para mí este es el punto más importante dado que el entorno suele ser un freno cuando emprendemos al menos aquí intentar evitarlo o no verlo sería un error hay otros sitios donde no sería tan freno quizás tenemos que jugar con ello como comentaba la fantástica presentadora que me ha presentado he dicho fantástica presentadora y se ha abierto la puerta y ha sacado la cabeza con lo cual será la manera de tenerla atenta pues como comentaba yo he estado durante tres años haciendo un programa de radio el único que se dedicaba a la emprendeduría diréis es un éxito la radio quebró hace dos semanas así que ya no hago el programa de radio después de tres años pero hemos aprendido mucho hemos entrevistado a 326 emprendedores personas que tenían ideas pero que no las habían empezado el requisito para que te entrevistásemos era tienes que tener una idea pero no debería ser todavía un proyecto porque nos interesaba encontrar personas que por alguna razón no hubiesen emprendido pero sí que fuesen creativas 326 personas después hicimos un poco de estadística se ha acabado el programa la radio ha quebrado vamos a ver qué ha pasado de hecho era una radio pública imaginaos que es difícil que una radio pública quiebre nosotros conseguimos llegar a ese extremo con una radio y probablemente la principal conclusión que sacamos es que a la pregunta de por qué tienes una idea y no tienes un proyecto el 80% respondió a lo mismo diréis por la crisis los bancos la financiación los políticos los banqueros acaba siendo todo lo mismo resulta que no todas estas respuestas juntas no llegaban al 20% de las respuestas en cambio hay una que se repetía y acababa potenciando que el 80% de las ideas no se transformaran en proyectos la respuesta era por el entorno en todas sus formas la respuesta era porque mis padres mis hermanos mis amigos mis compañeros de trabajo mi jefe me ha dicho no te metas en esto hay alguien que nos dijo mi jefe me dijo te pago para que trabajes y no para que pienses claro en el siglo XXI cuando las máquinas deberían trabajar y las personas pensar te pago para que trabajes y no para que pienses mis amigos me han dicho no te metas en salaos que después nos vas a venir llorando y nos vas a pedir ayuda no te metas en esto vas a fracasar cuidado hay crisis espérate un momento mejor no es el momento sumadas todas las respuestas del entorno ocho de cada diez ideas en España se dejan de empezar porque hay alguien del entorno más cercano de quien esperamos feedback que nos dice esto es una mierda y el esto es una mierda que me estás contando de una idea provoca que haya ideas que nos salgan y si miramos donde están las casualidades o miramos como han salido las cosas que más usamos es más si miramos como salieron los número uno de cada sector veremos que no pudieron salir si alguien del entorno los hubiera frenado me gustaría poner dos ejemplos igual tendremos que levantar la mano solo que no veo nada veo un foco con lo cual voy a tener que imaginar el resultado aunque suele ser siempre el mismo si queréis podemos jugar al juego si os pregunto imaginemos por un momento el programa y el videojuego más vendidos de toda la historia es fácil el programa y esto de hecho me lo dijo un inversor a mí hace unos años la primera vez que fui a pedir dinero me dijo mira te voy a contar porque tú no vas a tener éxito esto es muy duro que te lo digan pero me lo dijeron y lo tomé como pude me dijo mira el programa y el videojuego más famosos o más vendidos del mundo tienen que ser americanos y son americanos porque nunca alguien desde aquí podrá crear algo que sea el número uno en nada yo le dije pero lo podemos intentar no con mi dinero así que nos fuimos sin la inversión pero nos puso dos ejemplos que a mí se me quedaron me dijo el programa más vendido Microsoft Office el videojuego más vendido 2005 los Sims Microsoft Office 150 millones de copias los Sims 22 millones de copias vendidas bien este señor se equivocaba se equivocaba nadie sabe nada él específicamente tampoco pero se equivocaban dos cosas que para mí son muy relevantes la primera si yo pregunto cuáles de ustedes han al menos una vez en los últimos seis meses han usado aunque sea durante un minuto Microsoft Word pueden levantar la mano la presentadora no le escriben los guiones entiendo ok gracias si ahora les pregunto ah coño se han puesto la luz muchas gracias si ahora les pregunto y por favor hagamos un ataque de sinceridad momentáneo ¿cuáles de ustedes en los últimos diez años de su vida han ido al FNAC o al centro comercial a comprar una licencia de Microsoft Office pueden levantar la mano ah solo hay una mano ¿no? vale vale ah dos manos bien después hacen bromas de los catalanes pero hay más catalanes que gastan dinero en software después los chistes los hacen ustedes pero bueno saltaremos esa anécdota dos personas y se repite y se repite y se repite hay sitios donde no levanta la mano nadie nadie cero personas este señor se equivocaba porque el programa más vendido de la historia no se ha vendido se usa pero se vendió mucho menos si les pregunto a los jóvenes si alguien ha jugado alguna vez a los Sims ¿pueden levantar la mano? bueno y a los no tan jóvenes por lo que veo bien 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 algunos de ustedes lo compró me riesgo a decir que son más que el Office bien gastamos más dinero en ocio que en lo que nos tiene que dar el currículo en la vida ¿qué pasaría si por un momento imaginamos que esto ha cambiado y que ese señor se equivocaba que el videojuego y el programa ya no son americanos que hoy se pueden montar cosas muy grandes desde aquí es más que el videojuego que más ha vendido hoy en toda la historia ya no es los Sims ya no es americano es europeo ya no ha vendido 24 millones de 25 26 millones de copias sino que ha vendido 1400 millones de copias y es algo tan tonto comparado con los Sims que es una inteligencia artificial que tengo que tener hijos se morirán después voy a tener una carrera trabajaré muchos años después a conseguir dinero y me haré una casa aunque en España se ponía un truco para tener dinero de golpe y ahorrarnos toda la carrera esto muestra como somos socialmente en este país pero bueno después entiendes cosas por lo que vas viendo en televisión el videojuego que más ha vendido ya no es una gran inteligencia artificial sino que se basa en disparar pollos contra cerditos que están enfadados con los pollitos que les son disparados de una manera muy violenta Angry Birds Angry Birds ha vendido 1400 millones de copias se ha transformado al videojuego más vendido de la historia y estoy seguro que el director de marketing del juego con más presupuesto de este año algún super juego de muerte y disparos americano ni sueña con llegar a las cifras de Angry Birds y ahora me diréis es que Angry Birds vale 79 céntimos y este vale 60 euros ni sueña con llegar a las cifras de Angry Birds en ventas totales de euros porque valiendo menos ha ganado muchísimo más hay más de 100 copias de este juego creados desde Estados Unidos y ninguno funciona porque el original lo creó alguien y lo creó desde Europa y para mí esta es la mejor noticia que podemos tener se pueden tener ideas y se pueden empezar ideas desde aquí no hace falta salir a ningún lugar por primera vez durante mucho tiempo quien tiene una idea si la idea es buena puede llegar a todo el mundo sin presión por tener o tener mucho más presupuesto o conocer a alguien como sí pasó durante muchos años y esta quizás es la gran noticia si apartamos esto y lo aislamos como la segunda parte de la ecuación que hemos prometido al inicio veremos que al final con el entorno y con las ideas deberíamos tenerlo todo hay quizás otra cosa y para mí es incluso más importante que las otras dos y diréis es una obviedad y seguramente eso diréis tiene toda la razón pero quizás es importante remarcarla cuando un emprendedor empieza yo siempre digo que cuando alguien tiene una idea debería escribir al lado de la idea dos conceptos que es cuando para mí la idea habrá triunfado y cuando para mí la idea habrá fracasado porque con el paso de las horas de los días de las semanas y de los años estos dos conceptos habrán cambiado totalmente nos autoconvenceremos de que queríamos un millón de usuarios pero que con 150 sin mil 150 ya somos felices de que podemos subsistir de que intentamos hacer que cosas que han muerto sigan viviendo e intentamos a veces convencernos del revés de que cosas que van muy bien todavía pueden llegar lejos porque hemos olvidado que era para nosotros triunfar y esto es muy importante porque aquí no hay ni buenos ni malos habrá alguien que ponga esto habrá tenido éxito cuando yo sea rico o cuando tenga más de X mil euros en el banco o cuando me haya podido comprar una casa en la moraleja bien al lado de la de algún futbolista que ayer jugó contra el Borussia Dortmund por ejemplo y que esto nos alivia a los del Barça lo sabéis que nos alivia muchísimo saber que habrá una final alemana y en todo caso el éxito es muy importante igual que lo es el fracaso cuando tenemos una idea y tener claro que es para nosotros tener éxito es tan importante como tener claro cuando habremos fracasado si preguntamos a las personas que han tenido éxito preguntamos a cualquier persona que haya tenido éxito montando un negocio que quería hacer cuando empezó probablemente su respuesta será cercana a lo que ha conseguido y es importante que sea conciso cuando escribimos yo quiero cambiar el mundo de la moda no es lo mismo que quiero hacerme rico con el mundo de la moda si escuchamos alguna de las cientos de conferencias que ha dado Isaac Andik el fundador de Mango veremos que para mí hay un dato muy curioso que él siempre cuenta dice yo no quería montar una tienda de ropa o 100 tiendas de ropa yo quería montar 3000 tiendas de ropa y esto es curioso porque si su objetivo no hubiera sido cambiar el mundo de la moda con su propia marca si su objetivo hubiera sido quiero ganar dinero con el mundo de la moda me arriesgaría a decir cuando tuviera 100 tiendas ya habría parado porque a partir de un número de tiendas ya no te cambia mucho el tren de vida entre 100 y 500 o 3000 es más seguro que tienes más dolores de cabeza con 3000 tiendas en 100 países sino con 100 tiendas en 3 países pero siguió y siguió y siguió y su objetivo no era el de simplemente ganar dinero sino cambiar el mundo de la moda y hoy consiguió que todo el mundo en la mayoría de países conozca mango objetivo idea y demás me siento obligado a hacer la broma de que mango está muy de moda porque la ha puesto de moda urdangarín con el yo mango pero bueno si me permiten me saldrá esta parte en todo caso es muy importante tener claro hasta donde queremos llegar porque si no lo que seguro que va a pasar triunfemos o no triunfemos es que nos sentiremos totalmente perdidos cuando decidamos emprender porque básicamente no habrá con quien compararse todo el mundo tiende a compararse con gente que básicamente tiene historias que son absolutamente irreemplazables o inimitables porque han entrado una serie de casualidades en su historia hay cientos de jóvenes que dicen yo quiero hacer una red social porque Mark Zuckerberg hizo una y miran la película y dicen bueno pero tiene pleitos y juicios y demás y copias y problemas no pero también tiene mil millones de dólares yo quiero conseguir esto ok no quieres crear una red social quieres crear algo que te dé ese dinero y muchas veces al haberte éxito de Fragasso nos damos cuenta de que la idea que teníamos quizás es lo menos importante sino que lo importante es ese objetivo que queremos marcarnos podríamos probablemente imaginar cómo se podría solucionar todo el problema del entorno decir no que la gente simplemente empiece a aplaudir cuando alguien le cuente una idea sin embargo la parte más triste de esta historia es que las crisis pasan y habrá un momento en que la crisis acabará y se empezará a generar empleo por cierto datos del empleo de hoy seguimos destruyendo empleo 6.2 millones de parados por primera vez rompiendo la cifra de los 6 millones hace 20 minutos que se ha publicado habrá un momento que esto cambiará cambiará y volverá a crear empleo en ese momento los bancos volverán a dar dinero en ese momento la gente volverá a confiar en nuevas empresas pero en cambio el entorno probablemente será el mismo porque la actitud de las personas cuando nos cuentan una idea probablemente no cambiará con una crisis más o con una crisis menos con lo cual si solo pudiésemos cambiar una sola cosa de cómo interactuar con las personas que nos cuentan una idea mi recomendación sería nunca poner palos en las ruedas no sé por qué pero hay planes constantes de intentar poner la alfombra roja a los emprendedores de vamos a ofrecer una subvención de 2.000 euros para el que monte una empresa y tiene que venir al ayuntamiento correspondiente y hacerse una foto con el concejal que le enseña un cheque evidentemente que no tiene el dinero porque se lo pagarán a 180 días a partir del momento en que le den en una factura que tiene que haber emitido con su empresa con lo cual ya tiene que estar constituida y para llenar esta solicitud tenemos que perder horas y evidentemente algunos cientos de euros en alguien que nos la ayudara a llenar porque resulta que si no llenamos el formario B37 cuando teníamos que haber llenado el B42 y nos hemos equivocado si en vez de darme 2.000 euros para montar una empresa e hicieran que no me costara dinero montar una empresa sería menos público pero en cambio se montarían más empresas y esto que es fácil quejarse porque es algo físico también pasa cuando nos cuentan ideas muchas veces tendemos a usar el pero yo no creo que esto funcione pero y aquí damos algo de feedback positivo simplemente eliminando la primera parte y a la pregunta de a esos 326 emprendedores que pasaron por el programa antes de que la radio quebrara si la principal razón que te paró la idea no hubiera existido la habrías desarrollado no hay porcentaje es que todos respondieron sin ninguna duda si eliminamos la gente que dice te la vas a pegar si eliminamos el ya te lo dije cuando fracasas y el que suerte has tenido cual te ha tocado la lotería cuando has tenido éxito después de 8 años y 30 fracasos veremos que las cosas empiezan a cambiar y esta quizás puede ser el principio de un cambio importante si no os invito a mirar por ejemplo la página en la wikipedia y probablemente jimmy well sabrá algo más que yo de la wikipedia pero para información será divertido de robio robio es la empresa que creó angry bears ¿sabéis cuántos videojuegos crearon antes de angry bears 31? ¿cuántos tuvieron éxito? yo diría que cero yo al menos no conocía ninguno igual ellos consideran que alguno de ellos 31 fracasos fracasar 31 veces y tener el valor de poneros delante de vuestros amigos padres o jefes y decirles voy a triunfar esta vez llevo 31 fracasos pero no te preocupes que ahora tengo la solución a todo vamos a crear un videojuego que se dedica a disparar focas contra ballenas seguro que va a funcionar lo tengo en la cara será el videojuego más vendido de la historia de la informática no tengo ninguna duda probablemente lo sea probablemente no pero simplemente si buscamos una o dos o vamos a encontrar diez empresas en España que no sean multinacionales que se hayan permitido volver a empezar 32 veces evidentemente sin dinero pero poniendo horas es prácticamente imposible porque si el entorno no mata a la primera mata a la segunda o mata a la tercera y son pocos los que al final consiguen hacer lo suficientes veces como para acabar haciendo una serie de éxitos no sé si está sí que está está Rodolfo Carpenter está pensando llevo 30 años trabajando en esto que está diciendo y probablemente será muy interesante ver qué opina al fin y al cabo solo hay una cosa que debemos hacer y esto fue un consejo que me dieron a mí para empezar un proyecto yo me acuerdo que les decía bueno ya tengo una idea pero soy muy joven ¿qué vamos a hacer? igual no funciona y me dijeron es muy fácil solo hay un paso que tienes que dar para montar el proyecto que es montar el proyecto les dije ya pero esto es una tontería es obvio me dijeron no, no, empiézalo mañana vete a montar la empresa y sin dudarlo nos pusimos a montar la empresa pero dijimos como no tenemos un duro vamos a hacerlo nosotros mismos y entendimos cuál era el problema diréis la cosa ha mejorado mucho ayer hablaba con un señor que me contaba mira yo fui empresario del tocho y me arruiné aunque me quedó algo algo de patrimonio y pensé voy a emprender un nuevo negocio dentro de unos años y pasaron tres, cuatro años y el año pasado el señor se quedó observando y se dio cuenta que esto es real que por su pueblo pasaban muchas bicis cada domingo un pueblo del Basliu Bragat donde no tienes muchas más cosas que hacer que ir en bici por los fines de semana pasaban muchas cientos de bicis con lo cual vio que había una carretera con cientos de bicis y doce naves vacías por la crisis con lo cual se fue al ayuntamiento a preguntar si sabían de quién eran las naves para poder llamar y alquilaron esas naves para poner un taller de bicis que a la vez vendiera piezas de bicis y el ayuntamiento no solo no le dio el teléfono sino que le dijo no puedes montar el negocio de bicis porque tu negocio tu idea es una idea A1 y este tipo de naves son para negocios B2 con lo cual lo siento pero no puedes montar y él dijo pero no lo entiendo están vacías y él insistió y dijo podéis poner las bicis en el B2 o hacer que se puedan crear negocios A1 en esta carretera y resulta que después de pedir explicaciones cartas y demás en un pleno consiguió que le dieran la respuesta y la respuesta fue hace dos años se decidió que en esa carretera hubiera menos talleres y más negocios del mundo del ocio con lo cual no se pueden montar talleres y él se fue a la carretera hizo una foto y le enseñó no hay ningún negocio del mundo del ocio solo hay naves vacías igual tendrías que replantearlo dijo no hay posibilidad de replantearlo lo siento le ofrecieron hacer la vista gorda así nos va no tú móntalo y no te preocupes yo ya haré ver que no he visto nada así nos va y él dijo no para montarlo ilegalmente pues estaremos de acuerdo que si hay que montar un negocio ilegal se nos ocurren ideas mejores que dan más beneficio que ponernos a vender cámaras de ruedas de bici digo mira para cometer un delito me fijo en los grandes en los que salen los periódicos y me pongo a montar una tienda de bicis esto hace un año hoy hoy en esa carretera no hay ningún negocio de bicis ni ningún negocio del ocio no hay ningún negocio pero resulta que cuando la última persona que fue este señor que fue a preguntar y dijo mira yo tengo el dinero para hacer las obras que le ha trabajado algunas personas del mundo de la construcción tendrá que tener dos trabajadores y algo de stock que lo compraré en la comarca cuando está dispuesto a hacer esa inversión dijeron tú aquí no vas a montar esto porque aquí será como Las Vegas como el Eurovegas en el Basel de Bragada estará en una carretera a un pueblo en doce naves industriales perfectamente pensadas para montar casinos hoy no hay nada de eso el entorno es muy similar a lo que acabamos de ver el entorno es sin quererlo somos el ayuntamiento no somos los compañeros de equipo somos el árbitro que no ve los penaltis somos el ayuntamiento que nos dice esto no aquí no lo vas a hacer y en cambio el entorno deberíamos ser los que están preparados para hacer el pase que marque el gol porque si no es imposible montar negocios para una persona que otra persona de su entorno más cercano le diga esto va a fracasar es como si el alcalde te dice te conozco y te voy a meter en la cárcel a la primera que te muevas un pelo y probablemente nunca empezaremos un negocio y finalmente y para no alargarme más del tiempo que tenía si sumamos todo esto estoy seguro que alguien cogerá la ecuación y dirá ok lo he intentado pero resulta que por alguna razón no he tenido éxito después de muchos años bueno muchos a ver muchos años tampoco soy tan mayor pero después de algunos años emprendiendo nos dimos cuenta de que en un momento donde la emprendeduría está de moda en un momento donde hay programas de emprendedimiento en un momento donde se ha democratizado la emprendeduría cosa que es muy buena había un peligro que era acabar haciendo lo mismo que hacían muchas otras personas con lo cual un día muy peculiar de nuestra vida como emprendedores descubrimos algo que no hemos parado de aplicar desde ese día y nos lo dijo nos lo dio de hecho un publicista que había ganado un premio el mismo día que nosotros con Ayos y yo le conté el problema y me dijo te veo preocupado le dije mira esta tarde tenemos una presentación delante de inversores y hay un problema que es que hay 500 personas en un foro de inversión grande que ahí viene mucho público y gente de universidades y demás y presentas el proyecto pero al final te interesa convencer a las tres primeras filas que son los inversores pero hay una trampa que es que hay y el señor ya está pensando ¿por qué le he preguntado? yo se lo contaba le decía hay un problema que es que hay 20 proyectos que tienen un minuto para hablar son 60 segundos exactos si no te quitan el micrófono lo apagan y somos el 19 y después las 500 personas te votan con el móvil y básicamente en tiempo real vemos lo que está pasando y los 5 que más votos han tenido básicamente son los que tienen después 20 minutos más preguntas y respuestas con los inversores con lo cual básicamente creo que no hay ninguna posibilidad porque siendo el 19 pasando el micrófono de uno a uno todos los emprendedores la gente ya estará harta de oír todo y el publicista nos dijo básicamente tenéis que mirar qué hace la gente y en ese momento decidir que haréis absolutamente lo contrario de lo que hagan todos nos dijo solo pueden pasar dos cosas que o le guste a todo el mundo o se os queda una cara de idiotas que todo el mundo piense qué hacen estos aquí cómo les han dejado pasar entre los 20 finalistas y decidimos aplicarlo la situación era 20 emprendedores explicando sus ideas y nos dimos cuenta de que del 1 al 18 todos hacían exactamente lo mismo que era algo parecido a esto me tengo que inventar un negocio y haremos el de los bicis aquí habían dos micrófonos y decían cogían aire les ponían un reloj de un minuto y sabían que al cabo del minuto les quitarían el micrófono con lo cual cogían aire miraban a la gente y decía hola muchas gracias venimos a presentar un negocio de venta de bicis en nuestro pueblo porque resulta que somos un pueblo del Valle de Bragati y queremos montar una tienda donde vendrán ruedas de bicis ¿por qué? porque a la gente se le pinchan las ruedas en nuestra carretera ¿por qué se le pinchan las ruedas? porque pasan muchas bicis con lo cual estadísticamente una de cada 100 se le pinchan una rueda nosotros intentaremos vender además de bicis intentaremos vender material para ciclistas y algún poco de comida porque también les serviremos cuando vengan a parar y el mundo a los ciclistas pues se une entre ellos y seguro que les irá mejor el modo de negocio muy simple dentro de tres años estaremos facturando más de 300.000 euros que antes de la venta de bicis y ahora hemos hecho franquicias por toda España y esto nos permitirá tener un beneficio de un billón de euros dentro de siete años gracias la gente se aplaudía nos dan al micrófono al siguiente el siguiente venía y decía este tendría que haber sido yo hola que tal vamos a presentar un negocio de cloud computing lo queremos es revolucionar pero en una web privada porque esto así aseguramos la privacidad de las personas con lo cual después de ver ui se me ha ido la luz gracias después de ver 18 personas haciendo exactamente lo mismo pensamos en el publicista y dije bueno tenemos que intentarlo con lo cual cuando nos tocó dejamos el micrófono en el suelo y en ese momento ya pensé ahora es más posible lo de la cara de idiota que no que te voten dije pero vamos a seguir con la idea y había un ordenador donde la gente se atrevía a poner powerpoints de siete diapositivas para lavar durante un minuto con lo cual esto era el negocio de las veces pa 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 y en una de las epositivas era un excel con 165 celdas que no se podía leer ni a un palmo del proyector creo que era una pantalla de siete metros pero era así dejé el micrófono en el suelo y habíamos dicho que iríamos sin powerpoints simplemente que abría en la web de lo que hacíamos del escritorio en la nube dejamos el micrófono y a pulmón abierto hicimos el imbécil durante un minuto pero explicamos para qué servía no explicamos cómo haríamos dinero porque el objetivo la pregunta correcta en ese momento no era cómo convencer en 60 segundos a alguien de que invirtiera era cómo convencer a 500 personas para que nos votaran para tener 10 minutos para convencer a las personas de por qué tenían que invertir con lo cual lo único que hicimos fue sacarnos un pendrive del bolsillo sacar un disco duro el director técnico siempre ya un disco duro encima ponerlo en el suelo y básicamente poner el portátil y con cuidado de no romperlo pasar por encima del portátil del pendrive del disco duro girarse y decir mierda acabo de perder mi documento más importante irse al ordenador esto era no había voz abrir la página web abrir un documento de 100 páginas quedaron mirando el documento y decir uff y volver a andar por encima del portátil del pendrive y demás la gente entendió lo que hacíamos guardar datos en otro lugar más seguro la gente nos aplavió nos sobraron 10 segundos donde nos quedamos mirando la gente como diciendo ¿qué os parece? o estamos en un momento de calma y tranquilidad el resultado solo podía ser uno de los dos polos el 91% de la gente nos votó y el 9% restante votó a los 19 proyectos restantes evidentemente alguien dirá os arriesgáis si yo no os habría votado respeto ante todo pero tuvimos 10 minutos al cabo de una semana para presentar habían solamente 5 proyectos éramos el último para variar los 4 proyectos anteriores se montaron una super performance increíble de 10 minutos haciendo cosas con discos duros y demás y nosotros nos limitamos a enseñar un powerpoint y explicar por qué este modelo de negocio funcionaría y en eso los emprendedores nos miraban como pensando hijos de puta en todo caso ese día aprendí algo que no hemos parado de usar cuando ya encontremos la fórmula del éxito y el cómo funcionar todo solo nos faltará una cosa intentar ser diferentes en lo que hagamos intentar hacer que la gente no se olvide y especialmente intentar que cada cosa que hagamos aunque se parezca muchísimo a algo que ya ha hecho otra persona antes que nosotros demostrar que las sabemos hacer suficientemente diferente como para que se acuerden de nosotros si no solo tenéis que mirar campañas que veáis en televisión de cosas de internet que durante muchos algunos años han estado huyendo de hacer campañas en televisión si yo os digo un nombre a vosotros os vendrá a la cabeza una pronunciación si yo os digo rastreator os viene a la cabeza una manera de pronunciarlo entiendo por favor que nadie la haga si yo os digo tribago ¿por qué lo dices tan juntos? si es tri va go muchas veces hemos llegado al punto de conseguir que la gente nos recuerde solamente por algo tan sencillo como transmitir el nombre de nuestra marca incluso si es con un perro diciendo rastreator cosa que a mí me da rabia y sé que a ustedes también no se trata de crear algo que nunca nadie haya creado antes sino de ser conscientes que el lugar del mundo donde el fracaso es más barato es internet con lo cual habrá mucha gente intentándolo y no se da tener una idea que nadie antes haya tenido sino de conseguir que nos recuerden ya sea pronunciando con el nombre de un perro de una manera idiota el nombre de nuestro proyecto o disparando a un disco duro delante de los inversores pero seguro que conseguiremos de esa manera cambiar el entorno muchísimas gracias por el tiempo muchas gracias